¡Sí! ¡Oh, chavales! Aquí Tortuman... ¡Ah! ¡Me cago! ¡Ah! 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 Y que más, que más... ¡Ah! 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 ¿Ya? ¡Ah! 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 Está... y, y ¿ que más? Y si no me equivoco, nada más, nada más, nada más, caballo. Bueno, para aparear los caballos vamos a hacer esto. Vamos a ponernos este, digo caballo. Caballo, 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 caballo. La primera más regular que todos conocen para aparear los caballos. No digo para no, aparear los caballos. Es así, subiéndote hasta que se deje de salar el corazón. Pero otra forma de domarlos es así. Darles un chorro de manzanas. No lo podemos ver para que sea, por ejemplo. Como pueden ver, come un montonal de manzanas. Así que, pues, hay que tener un chorro de manzanas. Una vez que salga en los corazoncitos, Diciendo que ya te quiero, si me quieres, mi amor. Y tal. Le dan E, le dan silla de monta, Y le dan esto. Como pueden ver, ya tienen caballo. Como la forma siguiente, es para... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, va. Caballo y manzanas. Y manzana, 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 manzana. Manzana, 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 manzana. Manzana, ¡ay, tú! Tú eres vegetariano. Vegetín te voy a llamar. Y para parear todos dicen, no, utiliza los sonadores de oro, no, para parearlo sería, manzana dorada, no importa que tenga poder o no poder, manzana dorada, y así tendrá un hijito, todo feo, porque este es feo, este es macho, este es la hembra, Bueno chavales, esto ha sido un pequeño tutorial, para aquellos novatos de Minecraft, y nos vemos en el siguiente gameplay, de lo que sea, chao.